Tengo que tener otra novia, es otra mujer Tengo miedo de estar acá, de verdad Hola mal youtubers, bienvenidos a nuestro canal El día de hoy es un día especial Se vienen cambios muy increíbles Cuéntales, cuéntales que vamos a hacer hoy Bueno, el día de hoy vamos a hacer un cambio extremo Nos convertiremos en unas nuevas personas Bueno, no, pero sí Vamos a tratar de cambiar nuestro físico lo más que se pueda La apariencia, color de cabello, largor, no sé, no sé Por fin, después de tanto tiempo ¿Será que les decimos qué vamos a hacer? O que sea sorpresa Yo, por fin, como después de seis años Voy a volver a mi color de cabello natural, todo Pero además, me voy a colocar súper mega extensiones de cabello, otra vez Y te vamos a poner hasta los ojos azules ¿Qué? Es que ya tengo peligro todo Se emociona eso O sea, vas a cambiar de cabello, ojos Te voy a hacer unos retoquitos Ya quiero ver este resultado Porque yo la verdad no soy mucho de hacerme cambios estéticos Ahora los ojos, el cabello Yo creo que te va a gustar Tengo algo planeado que te va a encantar Pero bueno, ya tenemos la cita en la peluquería Como ya en una hora más o menos vamos a cambiar completamente Completamente cambios Entonces, MyLutubers, quiero que me acompañe con esto Bueno, MyLutubers, empecemos de una vez con este cambio Aquí vamos en el proceso Yo parezco una abuelita Me parezco una señora, me parezco una abuelita Yo me acabo de colorar el pelo No sé si hay que hacer un poquito por ahí Voy a caer como Eminem Voy a caer como una alpina Tú aclarándote y yo oscureciendo Voy a caer más fino yo Aquí te tienen en una máquina súper rara Te van a hacer crecer la cabeza Te van a hacer crecer la cabeza Te están abduciendo los aliens Tengo miedo de estar acá, de verdad Me recuerda a esa serie de Dark Llegan y los meten en una maquinita así y los matan ¡Ay, sí! Esto está caliente Aquí ya le están poniendo el matizante Ese pelo te va a quedar re bonito No, no lo he visto, ¿cierto? No, es que no lo he visto Vaya, te va a encantar Para ser, te va a encantar Claro que sí Eso va a quedar mundial Ahora sí pareció tu sugar daddy Ahora sí va a quedar como mi sugar daddy A ver, ¿cómo te ves? Y con ustedes, MyLutubers Les presentamos el cambio de look de Michael Stevens Pero me veo súper diferente No parezco yo Parezco un muñeco de una caricatura Parezco un Ken Por eso estuve haciendo unos TikToks Y unas fotos en Instagram Y les gustó demasiado mi cambio Literalmente, a mí también Me súper encantó ¡Hermoso! Quieren ver lo más bello Lo más hermoso Que había lo más lindo en este mundo ¡Tarán! Porque haces hermosas mis alineas ¡Divina! Está preciosa Ya parece que tuviera otra novia Ya, me cambiaron por una copelina Literalmente parece que hubiera otra Sí Otra niña ¡Ay, no! El video completo de mi cambio de look Está en mi canal de YouTube No se lo pueden perder Bueno, estás súper cambiada Si yo cambié Te pareces otra persona La verdad, sí O sea, a mí el pelo largo me cambia Y más que nunca había tenido un color oscuro O sea, ¿qué qué? ¡Qué chico! Mi amor, ¿sabes a ti qué te falta? Yo sí sé ¿Qué me falta? Yo sí sé ¿Qué? Te faltan unos ojazos azules Tú eres como gringo Como que estás en tu pinta de chico de Estados Unidos Pero entonces te faltan los ojazos Y yo tengo la solución Tengo unos lentes de contacto Que quiero que te pongas ahora mismo Porque si esto va a ser una transformación Esto tiene que ser de 360 grados Entonces los traeré ¿Los azules? Sí ¿Cómo colocar eso? Aquí están Mis preciosos ojos azules Ahí tienes tus ojos Quiero que te los pongas, tío O sea, hay un problema ¿Qué? No sé cómo colocar ¿Es en serio? Ahí los doy Ahí están los ojos azules ¿Qué se lo ponga? ¿Qué se lo ponga? ¿Abre bien el ojo? Me da miedo Amor, tío Tócalo más, ¿no? ¿Lo lograste? No, amor No soy capaz No Aquí vamos de nuevo Intento 120 Este sí La 120 es la vencida Mi amor, el mismo que van a poder Lo logramos ¿Qué? Amor ¿Quieres quitárselo? Vamos a llorar Me siento muy molesto ¿Pero por qué no se me cuadra? Pero abre el ojo Wait, wait Amor, es muy molesto Rayas, fracasamos con ojos así Bueno, yo creo que fracasamos en el intento Lastimosamente Perdió un ojo Michael tuvo que perder su ojo Si hay algún oculista entre ustedes Por favor, la gente me necesita Amor, ¿tú qué tienes acá? ¿Eso es sangre? ¿Cómo eres sangre? ¿De dónde estoy sangrando? ¿De dónde estás ahí? Lastimosamente tu cambio de look No pudo ser completo No pudiste ocultar tus raíces No era más fácil colocar un filtro Con los ojos azules y ya Y no meterme una cosa dañada al ojo Rayas, nunca había pensado en eso Pero bueno, mylutubers Vayan a mi TikTok, a mi Instagram Porque voy a estar subiendo mucho contenido Ya, ya No perdiste un ojo Amor, sí me está molestando mucho Bueno, te lo dejo Pero para que los mylutubers sepan Que en realidad no perdí el ojo ¿Dónde iba? Ah, sí Quiero ya mi TikTok, a mi Instagram Que voy a estar subiendo mucho contenido Luciendo este nuevo look Yo igual Ya subí Ahí les muestro uno Y yo les muestro otro Síguenos también en nuestro Instagram Para que vean más fotitos De los renovados Mylú Renovado 2021 Hay una piña debajo del mar Porque fue un pirata, amor Amor, los chistes Solo los entiende usted ¿Qué es? Me voy Me voy con mis chistes malos y baratos Hey No puedes abandonar a Mylú Ay, no Es que sería un corazón Hice una bola Pero bueno, mylutubers Eso fue todo por el video de hoy Espero les haya en serio encantado Nuestros cambios ¿Cuál les gustó más? ¿El de Michael o el mío? ¿A cuál le dan más puntaje? Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy Nos vemos en un siguiente video Chau Bye